audiovedabase.com presenta el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 10, texto 41. Yad yad vibhuti mat sa atuam, srimat urjitam e babam, tat tat e babagat chatuam, mamate homsasam babam. Traducción y significado por su divina gracia asevaktivedanta swami pravupada, yaishila pravupada. Sabed que todas las creaciones hermosas, gloriosas y poderosas brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. Significado Cualquier existencia hermosa o gloriosa debe entenderse que no es sino una manifestación fragmentaria de la opulencia de Krishna, ya sea en el mundo espiritual o en el material. Cualquier cosa extraordinariamente opulenta deberá considerarse como representante de la opulencia de Krishna.